Muy buenas chicas chicos, soy J.A.I.M. y bienvenidos a Need for Speed Underground Bueno, vamos a darle caña al Toyota Celica a ver que tal se comporta Y a ver en que pruebas le podemos poner a prueba Este vehículo es de tracción delantera Y bueno, si vemos que tenemos dificultades cambiamos al Subaru o algún vehículo de tracción trasera Así que nada, vamos a darle caña, a ver que tal va Vale, tenemos torneo de Kao por... En el interior urbano Vale, es un torneo, bien Y luego tenemos aguafiestas, derrape Vale chicos, quiero salir en la portada, así que tenemos que ir a por este Coche de tracción delantera haciendo drift Bueno, haciendo drift no, derrapes Drift no puede hacer Pero si podemos hacer derrapes con él La instalación delantera es que derrapan De una manera Muy diferente al tema de la instalación trasera La instalación cuadra Bueno, de hecho, los neumáticos delanteros ya me quedarían pocos Porque los estoy quemando Uh, 61.000 puntos he sacado En la primera vuelta Vale, yo creo que no me van a coger Ni de coña Ah, una cosa muy... muy curiosa Es que este vehículo, el Toyota Celica No tiene turbo Son vehículos a misión De hecho, eh... Bueno, es que no sé si existe un modelo GTS Yo conozco el TS de estos modelos Que tiene 192, 193 caballos Ya sabéis que yo tenía un Celica de la versión anterior Este es de séptima generación Yo tenía uno de sexta generación Y... Ya os digo No son turbos Estos... Estos... Toyotas Entonces es curioso que... Que tengan turbo ¿Se le puede poner? Sí, sin ningún problema Se le puede hacer la modificación Y poner el turbo Pero claro, un turbo pequeño No se le puede poner un turbo muy grande A ver cómo hemos terminado Creo que he sacado 170 171.000 Vinilos Tribal Vinilo Jackson Racing Yokohama Vale, tenemos la portada de la revista Vamos a conseguirla Lo primero Que me interesa muchísimo esta portada En la portada de Importuner Tu coche parece el maquinote más tremendo de las calles El maquinote Vale, chicos Vamos a cambiar de vehículo Porque realmente No me termina de convencer Su... Manera de conducir Vale, voy a coger el Supra Digo, voy el Supra El... El Subaru Porque... Ya os digo Ahora me invito De todos los coches que tengo aquí Para mí el mejorcito es este Claro, a ver si salen los GTR Sale el... El Lancer El bueno Porque hay un Lancer Pero no es de tracción 4 Vale, tenemos aquí Eh... Torneo De KO En el interior urbano Estos tíos están locos Quieren desafiarte a un torneo Del KO Que significa eliminatoria Por vueltas En sus flamantes coches importados Bueno, este también es importado Este... Subaru Japonés Vamos a ver Que tal... Que tal se comporta Vale, tenemos un Delica Un Eclipse Y un 240 ¿De dónde van? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace el Teleclise? Muy bueno Pues mirad la Teleclise Que así me la pego de cara Vamos 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 a coger el... El tema de la TAP Por cierto chicos Una cosita, eh Aquí no se puede tener Más de un coche a la vez ¿Vale? Eh... Cada vez que cambias de coche Te cuesta una cantidad económica Para poder cambiar de un coche a otro Te dejan las mismas prestaciones La misma configuración Pero... El coche es diferente Vale, el primero Ya está eliminado Que va a ser El que llegue cuarto Vale, eliminado A ver quién ha sido A ver si puedo ver Ha sido Lazio Pero quiero ver el coche ¿El coche qué es? A ver si me sale El 2.40 Vale, el 2.40 Ha sido eliminado ¡Qué mal! Ha rebotado en el salto Pero, eh No he sido el único También la ha rebotado ya a otro Vale, no sé quién es el que va allí Pero sinceramente Espero que sea el Eclipse El Eclipse Quiero que sea el eliminado Pues no No ha sido el Eclipse Ha sido el Celica El Eclipse El Eclipse Es el que me puede dar problemas ¡Huy el Tassi! ¡Huy el Tassi! Me ha roto Vale, menos mal He podido controlar Mira, Madonas Sancia aquí Madonas Vale, ahora sí Le he bajado un poquito La velocidad La caída Para que no salga Rebotando Y volando Vamos Que lo tengo ahí Bueno, la primera carrera Eliminados Me mola muchísimo Lo que es El Need for Speed De toda la vida Me ha gustado Pero es que este juego Es impresionante Faldones de nivel 2 Bien Vamos a ver esos faldones Bueno, a ver si me deja Oye, no era un torneo Porque solamente ha sido Ha sido una carrera nada más Amigo Ponía torneo, eh A ver No, rendimiento No Esto está en visual Carrocería Faldones De nivel 2 Tenemos este Vale, estos me gustan Me gustan No son bajos del todo Y molan bastante Los parachoques No, a que no No se han desbloqueado Todavía no Vale, parachoques Me gusta más este Pero no quiero cambiarlo Son 5.000 lo que me cuesta Digo, 500 Cambiarle Tenemos actualmente Puesto este Este pal subero Le queda mejor Vale, pues Vamos a salir de aquí Y vamos a continuar Con las carreras Por cierto Estamos en la carrera Número 42 De 111 Vale Vamos por un tercio De Un poquito más de un tercio De lo que es el juego Realmente Enfréntate A la nueva generación De Bólidos Para conseguir El octavo puesto En la clasificación De drag Bueno Con este Subaru Con el turbo Y las mejoras Que tenemos Creo que lo podemos conseguir No, 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 no Vale, le he tenido que meter Porque Wow Como tiran estos No No, 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 no Ala, yo también No le pillo ni el rebufo Bueno, pues nada chicos Ha salido mal la carrera Es lo que hay Además Las carreras detrás Son muy Muy random Lo he lamentado Me has perdido la prueba Reiniciar Ya sabéis Que para avanzar En el modo historia Hay que ¿Qué le pasa? Que hay veces Que se queda Ole, ahí Le doy Le doy hace tres horas Para que cambie de carril Y se queda ahí Que tarda un montón En cambiar de carril Increíble Venga A ver si está en la buena Necesito el rebufo No puede ser Tío No puede ser Te doy una vez A la izquierda Y se me va a dar Increíble Vale Estas carreras me rayan Porque No No es conducción libre Es que Son carriles Le das un toque Y se cambia de carril Sería mucho mejor Que te dejaran pilotar No sé Me parece que me falta coche Voy a necesitar Otro vehículo 2880 Me parece a mí Que me falta Un poco de coche Vale Vamos a meter el nitro Nada más Empezar la carrera ¿Cómo va ese tío? No puede No puede No puede No puede el Subaru Vale chicos Vamos a cambiar de carrera A ver si Me desbloquean Alguna mejora O algo Porque yo creo Que el coche Está bastante Bastante limitado De dos manas También Podemos cambiar A otro vehículo Intentar ganar Porque cada coche Tiene Un poco más de potencia En aceleración Y demás Bueno Es que realmente Todos están ahí Ahí De tema de aceleración Y todo No sé No sé Bueno Vamos a otra carrera Ah no Es que no me deja Hacer otra Tiene que ser Esta sí o sí ¿Qué coche? Puede ser bueno Un 240 Un Lancer Vale chicos Me la juego Me la juego con el gol Me la juego Con el gol La estamos haciendo En difícil También hay que decirlo No estamos jugando En modo fácil Estamos jugando En difícil Dos Más 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 No puede ser, tío. ¿Cómo tira el qué? El honga. 2833. 2833, tío. Vamos a reintentar. Lógicamente, hasta que no pasemos la carrera no podemos avanzar a nuevas carreras. No puedo, no puedo con esto. 29, 21. 27, 91, tío. Increíble, ¿eh? Está súper ajustado. 28, 82, . 30, 82, . 30, 87, 99, ,notul, . 30, 88, . No, 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 le he ganado 28-66 Se están poniendo jodidas Vamos a subir un poco en listón La cosa se pone cuesta arriba ahora Enhorabuena, se añadió tres tal Y tal, vale, perfecto Se está poniendo complicada la cosa, eh Vale, tenemos derrapes Tenemos circuito Y tenemos sprint ¿Te suena mi jeta? Pues más te va a sonar cuando te ponga en tu sitio Jue, chaval Venga, vamos a poner Me encanta, es que me encanta esto de que esté hablado Que, no sé, que Los Need for Speed siempre me han gustado Desde este Bueno, yo ya he jugado anteriores, he jugado los Hopfusy Pero, no sé, el underground para mí fue el mejor Yo no sé por qué me he metido por aquí Esta parte es un poquito más rápido Bueno, y me he quedado sin nitro Pero a ver qué tal va este GTI Vale, salimos rectos Es muy cerrada la curva para que se les ha flotido Bueno, en la siguiente curva tenemos que frenar mucho Los tropos corren, eh Los rivales Vale, he tenido que pegarme ese golpecillo para evitar ese coche No, tío No puede ser Siempre el tráfico, macho Justamente al finalizar Vale, he cogido el sitio malo O no Pues os digo Ese sitio es muy malo para avanzar Para ir más rápido Capos de nivel 2 Vale, pero capos tenemos un capo especial Entonces, cambiar el capo Claro, tenemos este que es especial Si le ponemos de nivel 2 Pierde reputación un montón Vale, lo dejamos así, lo dejamos así Tenemos un coche casi de 4 estrellas Vale, vamos a continuar con el gol Una última vez, todavía no me ha ganado ni una GTI contra GTI Esto promete Vale, sé que me hayan dirección prohibida Tío, tengo que frenar mucho ahí Tengo que frenar una barbaridad Pringles Yo creo que esas son las texturas del tema del mod Porque no es normal que le metan toda publicidad a marcas como Mazona O el tema de Pringles Cuidado, que ese se me ha ido por el lado derecho Luego otra cosa que me gusta mucho El tema del Omnipore Pi Es el tema de Que te deja elegir cualquier puta Que tú te haces Con los atajos que tú tienes y todo eso No sé Te haces tu propio circuito para correr A tu manera A tu gusto Va, me ha jodido la trazada ese coche Vale, creo que no voy a tener ni que utilizar el Nitro De momento, eh En esta reza se lo meto todo Buena carrera Muy buena Me ha gustado bastante Vinilos de nivel 1 Alerones de nivel 2 Pistas circuitos Vale, ok Bueno, no se me han desbloqueado grandes cosas Pero tenemos algunas cosillas Buenas A ver Necesito cambiar de coche, vale Eh, ya sé que Este coche merece la pena mucho Necesito ¿Dónde está el Subaru? Vale Tenemos el Subaru Ahora necesitamos los alerones Vale Este si fuera el del año 95 Le quedaba perfecto, vale Del año 99 Este sería el alerón Del Subaru Pero en este caso Le vamos a poner este Que es el que mejor le va a quedar Vamos a cambiar los El paragolpes trasero Le vamos a cambiar Le vamos a poner El Ace Sé que estoy gastando dinero Un poco inútil Pero Vale Nos queda una rayita Para tener un coche de nivel Eh, justamente Un nivel superior Bueno A puntito de entrar en las 4 estrellas Está en 3 estrellas Y Y Y le falta nada Para ser de 4 Vale Muy buen empiece Que asco de rape Me acabo de marcar No, 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 no 23.000 puntos a la basura Trompito Se me ha ido totalmente Bueno, pues esta tarde He estado echando un vistazo En mi estantería de juegos Y he encontrado El Need for Fiat Underground 2 En Playstation 2 Y el Underground Vaya telita Eso sí No se parece en nada Lo que es la versión de PC Con el mod Que La versión de De consola Porque La versión de consola Me parece que va A 480 puntos Y aquí estamos A 1440 puntos Está reescalado el juego A una barbaridad de puntos Ah, otra cosita ¿Sabéis cuántos FPS Me tira este juego La gráfica? Me lo está tirando Justamente La GTX 1060 De Asus Me lo está tirando A 3000 FPS Casi No, no No pide nada De recursos 29.000 ¿Cómo se nota la presión Del turbo, eh? Voy a meterle El turbo potente No, no, no Se me ha liado, tío Era muy buen derrape ese 30.600 Wow Pues me he hecho un derrape 30.000 puntos Y está muy guapo Enhorabuena Has conseguido Vinilos 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 Y vinilos Has conseguido Acceder A el coche Mística Paragolpes delanteros De nivel 2 Vale Vamos a ver Esos paragolpes Vale A ver Una vista Diferente Vale Este le queda Bastante guapo Tipo rally No me gusta Vale Le voy a poner Los de tipo rally Ya tenemos Un coche De 4 estrellas Bueno 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 Menudo pedazo De coche Que nos Nos hemos Hecho Muy guapo Y bueno Chicos Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Mañana Con el siguiente Episodio I got I got I got